Yo, eh, quiero decir, eh, en verdad, esta vaina me cayó así como de repente y me levanté con ganas de rapear. Yo, porque yo tengo diferentes clases de día. Dile Farah, yo estoy así. Bueno. Yo, tengo días buenos, días en los que no se no, días en los que los senos son tan buenos, no me freno, no nos vemos, nos vamos, fluyamos en otro plano, al fin ya no creo en te amo. Porque hay días en los cuales mi sol ni siquiera sale, por tanto más me vale darle vuelta a mi reloj, porque se me acaba el tiempo, se me pone lento el tempo, por el momento miento el viento y siento que ya no me cree. Porque hasta mi poesía dejaron de ser reales, ya no disfruto los días, ya no escucho instrumentales y si tuviera que fluir una vez más.